Música Como serán las acciones de noticias rápidas No, aquí no me dice las noticias rápidas No pueden faltar en este canal Y en esta ocasión tenemos un montón de buena info Pues para comentar Como que desde ya están pensando En los premios que se va a llevar Oppenheimer, es que bueno Pues ya estamos ya casi cerca de fin de año Y Ya comienzan a sonar los Oscars Que yo no sé cómo chingados los van a hacer Si no van a poder ir los actores, que me parece Una pendejada, si ya son premios Pues que vayan, ¿no? Eso no es trabajo Pero bueno, vamos a comentar Que ya están designando premios Además, piensan en realizar una Austin Power Austin Powers 4 ¿Se acuerda a Austin Powers? ¿Cómo se llamaba el actor Austin Powers? Ay, se me olvidó el nombre del actor Que es la voz de Shorek, imagínate Y bueno, sí Tenemos mucha info Y vamos a darle a tomo Sí, sí Austin Powers Seguro usted la vio A mí nunca me pareció Díganme si usted le pareció chistosa A mí Nunca me pareció chistosa Es que este güey es como Se me hace muy El Caimé bien Nunca me ha parecido Mike Myers, ya me acordé Nunca me ha parecido chistoso Ni divertido Ni nada Era un higadito Yo que sigue siendo Y Hizo tres películas Y las otras dos Eran más o menos Pero la otra Sí fue un bodriosazo Pero Pues ahora Quieren hacer otra Yo no sé si sea tan viable Pero les voy a contar El chisme Eso sí tenemos Así que chismorremos un rato Total El señorito James Gunn Su primo Bert Gunn El primo El tío Barry Gunn Y el sobrino chino Chingun Dejó en claro Que Superman Legacy No es un proyecto De joven Superman O sea no es Smallville Ya escucharon la versión De Valentín Arizalde De Que alguien me salve Escuchen la versión De Valentín Arizalde Dijo que no es un joven Superman Que es una verdadera película De Superman Del personaje de Superman Obvio sí La trama sitúa La historia En los primeros momentos Del personaje Pero eso no quiere decir Que es un morro O que está enfocada En la En esa situación De la universidad Como fue Smallville Para nada Aunque debo decirles algo Segurito estoy Que se está inspirando En Smallville Porque hasta Lex Luthor va a tener Su papá Como pasaba en Smallville Y tiene ciertas cosillas Como Smallville ¿No? Sí, sí, sí De repente ¿No? Pero bueno Según Lo que dice James Gunn Es que la idea Es que veamos Evolucionar Este personaje De Superman Que la idea Es verlo Poquito a poquito Y la chingada ¿No? Entonces vamos a ver Ojalá que Que sí le quede Increíblemente bien Porque esta película Es la salvación Si esto fracasa Se lo carga El payaso A Warner Y a DC Porque esta es la película Que le tiene que ir bien ¿No? Y bueno Al parecer Se está creando Una especie de propaganda Para apoyar la película De Burl Biddle Únicamente Por tener elementos latinos Esto no es algo Que debería hacerse De esta manera Porque No nomás es Apoyar un proyecto Por Ah es que son latinos Cabrón Hay que apoyarlo No Se debe apoyar Un proyecto El cual tenga calidad Si se hace esto De apoyarlo Ciegamente Y se vuelve Un producto exitoso Solamente porque Tiene cosas de latinos Pues la industria Va a pensar Que poniendo Todos esos elementos Llenos de cliché Poniendo la chona Cabrón Y poniendo puras Pendejadas De chistes malos Con eso Van a poder Obtener ganancias Fáciles en el futuro Que eso No creo que es Le beneficie Absolutamente a nadie Entonces Hay un gran error Si de repente La gente piensa Que se debe De apoyar cualquier cosa Nomás por tener Ciertos elementos ¿No? Y no debe ser así Debe ser un producto Que bueno Si fuera verdaderamente Hecho por latinos Lo diría Que estaría bien Pero esta película De latinos No tiene más Que el tema El plot Y eso es todo Y ya lo demás Son puras Este Chistes Clichés Bobos De los latinos Que la verdad Como el chiste Embareada del barrio O sea Malísimos Por lo menos Por lo menos No se robaron Mi chiste De marimar Que casi Casi Pero bueno A pesar de que Se había anunciado Que las series De Fairy Feral ¿Vieron esa madre? Era con Chloe Moretz De Fairy Feral Y A League of Their Own Que supuestamente Iban a continuar Y tener segundas temporadas Entonces todo indica Que Amazon Se echó para atrás Decidió no continuar Con estos proyectos Confirmando Ahora sí Que los dos shows Ya están cancelados Sí Sin duda Es algo que no es común Ándale Común Será común Para Prime Video Sí Normalmente A Amazon Era de A mí me vale un quiote Hagamos 20 temporadas Porque bueno Tenían mucho dinero Pero este año Pues ni a Amazon Le ha ido bien Entonces Pues haber dicho Pues para qué estoy Tirándome dinero En cosas que no nos dieron Beneficios ¿Quién vio a esas madres? ¿Quién vio a League of Their Own? Que es protagonizada Por Inga Su madre No pues yo Yo no la vi Ni sabía que existía Y The Peripher La ubico Porque la anunciaron Un madral Y era Chloe Moretz La protagonista Pero también la veías Y decías tú ¿Qué chingados es esto? Pero bueno Canceladísimas Porque están culerísimas Y bueno Sony Sí Sigue con su fan De perder dinero Sony Tirando el dinero Al drenaje Y desde ya Planea una adaptación Live action De una franquicia De juegos Que debo decir Que en su momento Fue popular Estamos hablando De la era del Play 2 y Play 3 Cabrón Y sí Me refiero a Jack and Daxter Desde entonces No hay juegos nuevos Y bueno El proyecto será protagonizado Por Holland Como Jack Y Chris Pratt Como Daxter Sí El monito chaparro Con el director Inga su pinche madre De Venom Ruben Fleischer No No podían encontrar Uno peor O sea Es que Sony No mames Cabrón Habiendo tantos directores Y con muchísimo potencial Buscan al más pendejo Que encontraron Para ponerlo a dirigir Y este personaje Y esta franquicia Que está más muerta Que nada Cabrón ¿Por qué hacer Una película de esto? Me parece insulso Pero bueno Si hicieron del Gran turismo Que ni plot tiene Cabrón Que no hagan esto No mames Terrible A Sony Como le encanta Tirar Yo no entiendo Como esta madre De compañía Sigue sobreviviendo O sigue existiendo Yo sé que la filial De videojuegos Le va increíble Pero se supone Que no pueden ayudarse Una a otra Yo no sé Como esta compañía Sigue a flote La producción de cine No tengo ni la más Pinche idea Pero puros plones Culeros En fin La queso Total Al parecer El éxito de Barbie Tiene locos A los ejecutivos De Warner Sí Queremos más dinero Por lo cual Estarán desde ya Apresurando la película Propia del personaje De Ken Y no ser Ken De Street Fighter No ese no es El Ken de Barbie Desde ya quieren Que vuelva Evidentemente A Ryan Gosling Pues sí Sin él no se hace nada Y que regrese Como protagonista En esta versión Que sería La alternativa Al mundo de Barbie Estaría interesante Digo Si se escribe bien Podría ser llamativo Lo curioso Ahí les va Que en una película De Barbie Lo mejor de la película Es la parte Donde cantan Los Ken Eso está muy culero ¿Cómo no puede ser La mejor parte De una película De Barbie Donde cantan Los Ken Pero sí Está muy bien filmado Está muy bien Hecha esa parte ¿Quién lo diría? Así que esto Ya viene en rush En prisas Porque saben Que aquí hay dinero Fácil Diría John Connor Y bueno A pesar de que La huelga De escritores Y actores Aún sigue vigente Esto no impide Que los proyectos Sigan avanzando Aunque tengan Que esperar Los actores Para filmarse Estos proyectos Están trabajando Ahí como se diría Por debajo del agua ¿No? Y esto aplica En el caso De la segunda temporada De Wednesday O Merlina ¿Qué están haciendo? Pues no podemos grabar Avancemos en todo Ya tienen los guiones Ya tienen toda la producción El vestuario Se está haciendo Locaciones Ya las tienen Todo está listo Y en cuanto se arregle La pinche huelga Todos a grabar Todos a la huelga Todos a grabar Cabrón Eso es lo que va a pasar Ya no van a tener que esperar A que se termine A que bueno Volver a iniciar el trabajo El proceso De nada Porque ya va a estar avanzado Entonces en cuanto se termine La huelga Que no sé cuándo ir a hacer Se van a poner A filmar A grabar Pues Está bien Porque esto debería Ya estarse grabando ahorita Les diría la verdad Pero no Pues no se puede Entonces Pues está bien A mí si algo me gustó De Merlina Es su vestuario Sí están increíbles Ya quisiera yo Un trajecito de eso Está chingón Cabrón Están chingones Debo decirlo Pero bueno La actriz Bonnie Arons Que quizás usted no la conozca Pero cuando les diga Quién es Van a decir Ah no mames Sí Quien interpreta Al demonio Balak Es decir A la monja Odenun En el universo De The Conjuring O El Conjuro Está demandando A Warner Con justa razón Debo decirlo Porque le han ocultado Sus respectivas regalías Del uso de su imagen Se supone Que cuando usan Tu cara Tu imagen Para vender Determinado producto Te tiene que tocar Un royalty Es una regalía Puede ser poquito Puede ser mucho No sé cuánto Le hayan acordado a ella Pero Dice que la compañía Le ha estado mintiendo Que la compañía Le dijo Que no había ganancias De nada Y se ponen a investigar Los abogados de ella Y al menos Se han designado No mames 800 millones De ganancias Y no sé cuántas Licencias Del uso Del personaje Entonces No se pases De lanza Warner Es que aquí Hubo un problema Para un personaje De este tipo No tenían que haber Usado el rostro De nadie Tenía que haber sido libre Ahí cometieron Un error En haber usado Una persona Como rostro De este personaje ¿Por qué? Porque te va a pedir Royalties O ganancias Como en este caso Y Deberían haber creado Un personaje Que no se basara En ningún rostro Esto recuerdo Que sucedió Por ejemplo Con It Y con Vida Skarsgård Cuando utilizan La imagen De Pennywise Se tiene que pagar Una regalía Al actor Y Iban a poner Otros actores En los distintos Monstruos O apariencias De It Y Les dijeron Ni madres No puedes usar Ya actores Porque les vamos A tener que pagar Entonces Todos los demás Personajes Ya no tuvieran Imagen De ningún actor Son creados Así Sin un humano ¿No? Entonces Aquí cometieron El error De haber puesto Una actriz Y si wey Se chingan Cabrón Le tienen que pagar Todo lo que le deben A esta mujer Porque si están Usando su imagen Y se ve increíble Debo decirlo Que si me lo acepta Sin maquillaje Sin maquillaje Me da miedo Pero bueno Aunque la franquicia Dustin Powers Dejó de ser popular Y rentable Desde hace mucho tiempo Se dice que podría existir Una especie de revival Con una cuarta película En un futuro No muy lejano Creo que es de Universal Si no me equivoco O será de Sony No me acuerdo Pero Escucha que ya están Hablando de este proyecto Hablado con Mike Myers Porque Mike Myers Va a regresar A ser popular Ahora que regrese La nueva película De Shrek Entonces Están pensando En hacer este proyecto Con él de vuelta ¿No? La idea es que sea Aún más parodia Si usted la vio Era una parodia Pero de repente La quería hacer Media seria No wey Tiene que ser Ultra ridícula Para que funcione Y bueno Si la hacen así Y con el poder De la nostalgia Quizás le va bien Aunque debo decir Que era súper difícil Trabajar con Mike Myers Era súper complicado El wey Era súper mamón No sé si ya se le haya bajado Pero es que él se creía La estrellita Estrellita Pero bueno Por eso se fue Toda la chingada De esta franquicia Por culpa de él Pero bueno A ver que pasa También se había hablado De un revival Del mundo Según Wayne También creo que Lo están haciendo Entonces Pues a lo mejor Regresa este wey Y puede tener Su segundo Su segundo aire En la industria Ya veremos Esta mujer guapa Es Beyoncé Si señores Cuando estaba más chavilla Y bueno Aparecer la tercera entrega De The Equalizer ¿Cómo se llama aquí? ¿El qué se llama en español? El vengador No me acuerdo Pero está bien culera No tiene muy buenas Expectativas Esta tercera parte Y es que Costó 80 millones De producción Más los gastos De marketing De 100 millones Dan 180 ¿Y qué creen cabrón? Sí Desde ya se sabe Que sólo va a ser 30 millones domésticos Es decir En Estados Unidos El día de fin de semana De estreno Y eso que es Un fin de semana largo O sea Es un fin de semana Que no me acuerdo Cómo le llaman En Estados Unidos Este fin de semana En específico Cuando se va a estrenar Pero es largo O sea Es un fin de semana Que a otras películas Le diría increíble Pero esta parece ser que no Desde ya se sabe Que podría ser Nomás otros 30 En el resto del mundo Porque la expectativa Por esta tercera película Es nula Y es que La 2 estuvo bien culera La 1 no estaba mal Tampoco era la gran película La 2 estuvo Aún peor Cabrón Y esta se ve Aún peor Entonces no sé Qué chingados Porque Sony Sony Haciendo siempre Bodrios Horribles Cabrón Ya viene otro Otro bodrio más Y también le sigo diciendo Cómo chingados Sigue a flote Sony Si todas las demás compañías Se les está cargando el payaso Sigo sin entender Pero bueno Desde ya comenzó La promoción Para los premios Que podría recibir La película de Oppenheimer Que ya ven Que hay premios De todo Los Los Saga Awards Los Ay luego Los Skill Guides ¿Son los mismos? No me acuerdo Los Globos de Oro Sí Y bueno Son un Madral Y obviamente Los Oscar Desde ya Esta película De Oppenheimer Está siendo situada En lo más alto Porque bueno ¿Qué otra película buena Tenemos este año? No realmente No muchas Y desde ya Se dice que Tanto Christopher Nolan Va a estar nominado El Oscar Y que se lo merece A mejor director Que yo en este caso Sí Coincido Y bueno Que también Cillian Murphy Definitivamente Se merece el Oscar Al mejor actor masculino Obviamente Lo hace increíble Es una tolonga De actor En este caso No vemos fallas En su lógica Es que es evidente Es obvio Que estos güeyes Se tienen que llevar Las estatuillas A lo mejor del año No hay algo mejor Sinceramente Esta es la mejor Si en serio Es la mejor Película del año Hasta ahorita Y no creo Que esto vaya a cambiar Así que Pues la verdad No me sorprende Así que Pues vayas haciendo La idea de que esto Va a ser lo que se llevará A los premios Y bueno Está bien No es una mala producción Pero en fin Usted que opina Al respecto Creen que debieron Terminar Equalizer Con la mala secuela Para que hacen más Cabrón La primera de por sí Terminaba bien Y ahí lo hubieran dejado ¿No? Tampoco es que haya sido El gran éxito Haciendo una segunda Peor mal planeada Y peor filmada Super culera Chafísima Que le fue mal Y hacen una tercera Cabrón Bueno Sony ¿Creen que Oppenheimer Se lleve todos los premios? Pues sí Yo no hay ¿A quién más le vamos a ir? ¿A Ocolizer? No Ni lamentadas de madre No O sea Oppenheimer Va a ser la reina Reina de corazón Sí Es que esta madre Tiene que ser el número uno Del año Definitivamente Y aquí no hay discusión alguna Sí ¡Suscríbete al canal!